Hostia, si no había grabado nada. Pero bueno, tú... Oye, no te va a contratar a Almodóvar, ¿eh? No, vamos a volver a empezar. A ver, esta es la Plaza de la Virgen de la Ciudad de Valencia. Y está el Palacio de la Generalitat allí. Ahí está la Catedral, que es muy bonita, muy grande. Aunque está metida, está en esta la Catedral, la más cienita de la Virgen de la Ciudad de Valencia. Mira, Anita, qué chulo. En el centro de la Ciudad, ¿no es tan poco aburrido de estar aquí? Bueno, no, hombre, no. Porque cuando uno tiene un centro así de bonito, pues viene mucho. Se lo enseñan a sus amigos. Y lo que no me gusta nada son los edificios de los alrededores, que son un peñazo. Pero en el cielo, en uno cielo así, ¿eh? Tiene mucho más allá.